Hola, soy Luisa Kuliok, felizmente invitada a conversar con ustedes y les quiero decir como actriz, como persona, que se jueguen por lo que sientan, que se animen a pensar por sí mismas, por sí mismos, que sepan que hay un mundo que es todo para ustedes, todo. Solo depende de que tengan la voluntad, el sueño y la perseverancia, porque la vida es muy compleja. Así que requiere de estar presentes todo el tiempo para poder incorporarnos a una comunidad que necesita siempre de cada pasito que cada persona da.